El informe corresponde a dos laboratorios, al de linealidad y al sesgo y límite de cuantificación. Entonces, eso quiere decir que si el lunes no vemos tema en la clase laboratorio, entonces el informe queda para después de esa, es decir, no el lunes, sino a los ocho días después. Terminamos el tema y el informe se entregaría máximo ocho días después. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Hola, hola. Ok, gracias José. Bueno, perfecto. Entonces, ahorita mismo les coloco un correo con esta información como para que quede para todos. ¿Listo? Para los que estamos y no estamos. De todas maneras, se está haciendo grabar a la clase. ¿Ok? Chicos, habíamos visto y habíamos terminado ejemplos de calibración. Y por ejemplo, aquí tengo un informe o un ejemplo de un informe de calibración. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos muy pequeños, ¿no? Son ejemplos donde solamente se les muestra a chicos como la parte administrativa, es decir, como la parte donde el calibrador, la calibración, nos dan resultados y nos muestran como las imágenes con las cuales ellos nos dan como criterio. Entonces, por ejemplo, toman unos volúmenes de una micropibera multicanal, ellos toman unos volúmenes, un máximo, un medio y un mínimo. Son tres volúmenes que ellos calibran, tres puntos. Toman los valores calculados, ¿cierto? Los valores calculados, toman el error sistemático calculado, calculan el error aleatorio. Y con ese error aleatorio y el error sistemático, entonces ellos comparan con un error máximo permisible. Y al comparar con el error máximo permisible, miramos si la micropibera cumple o no cumple. En términos gráficos, más o menos es lo siguiente. Ellos tienen un error. La barra negra, que está alrededor de la indicación azul, es lo que me da el error máximo, el error aleatorio y el error sistemático que tiene la medición. Y, espérenme un momentico chicos, qué pena que me están empezando a escribir y es de la Universidad de Antioquia. Bueno, muy bien. Entonces tenemos la indicación y tenemos la barrita de error, que indica el error máximo y el error aleatorio y el error sistemático. Es decir, el error máximo de la indicación. Y tenemos los límites de errores máximos permitidos, que son las barritas rojas. ¿Ok? Entonces, el proveedor o el calibrador, al pasarnos el informe, nos muestra las indicaciones recibidas y el límite. Y nos está mostrando gráficamente cómo está nuestro equipo con respecto a las indicaciones versus el error máximo permitido que tiene la micropipeta. Porque recuerden que la micropipeta es uno de los instrumentos que, por normatividad, es decir, que nos indica, según la normatividad, nos indica cuál es el error máximo permitido. ¿Ok? Entonces, esto hace parte de un ejemplo, como de un informe de calibración, donde nos pasan los datos obtenidos y la gráfica obtenida para poder darnos, no solamente resultados de forma numérica, sino datos de forma gráfica, que se puedan analizar y se puedan entender. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Es claro lo que les expliqué? ¿Ok? Si seguimos, por ejemplo, con otro certificado de calibración, aquí tenemos un termómetro infrarrojo, ¿cierto? Donde nos informan ahora, sí, no solamente la parte de numérica, sino nos informan, nos dan diferente información. Entonces, nos dicen cuál fue el método de calibración utilizado, ¿cierto? Nos dicen que es por comparación de un termómetro que es patrón y un termómetro, el termómetro de indicación. Nos dicen el lugar, ¿cierto? El lugar donde se hizo la calibración. Nos dan las condiciones ambientales, es decir, los parámetros o las condiciones de influencia que afectan esa calibración. Nos muestran la trazabilidad, la trazabilidad del patrón. Entonces, nos dicen que es un termómetro de resistencia, tiene un certificado y nos dicen que ese certificado de la empresa que nos da ese certificado está acreditado con el UNAC y que es un termómetro trazable. Entonces, por ejemplo, acá que nos hablan de Conamet, nos dice que es una empresa o un proveedor que mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas. Es decir, hacen acotaciones o anotaciones las cuales brindan la seguridad al instituto o al laboratorio para estar seguro de que es una empresa que tiene sus patrones con buen mantenimiento, con buen resguardo y que son patrones que van a ser estofiables. Entonces, acá es donde nos informa la parte numérica. Entonces, nos dicen cuál es la incertidumbre de la medición y nos dicen que la incertidumbre de la medición fue estimada conforme a una guía, ¿cierto? Nos dicen el método estimado de la incertidumbre y nos dicen que tiene una confiabilidad del 95%. Y luego si nos dan los resultados de revisión donde nos dicen, por ejemplo, la temperatura estándar, la temperatura obtenida, la corrección y la incertidumbre. Entonces, no solamente nos dan la parte numérica, es decir, la parte de los datos obtenidos, que también nos dan información sobre los métodos utilizados. Déjenme un momentico, por favor. Muy bien, entonces, ok, perfecto. Entonces, termómetro infrarrojo. En ese termómetro infrarrojo, entonces, vemos, por ejemplo, que el proveedor de calibración nos reporta el error de corrección. Entonces, por ejemplo, el proveedor no solamente nos da los resultados, sino que en los resultados nos dice la temperatura del termómetro patrón, la temperatura indicada por el instrumento, sino que él nos reporta la corrección, es decir, el valor de la corrección que tiene que aplicar en ese termómetro y la incertidumbre de esa medida. Y nos da un factor de cobertura porque toda incertidumbre va acompañada por su factor de cobertura. Ok, muy bien. Entonces, les estoy mostrando simplemente certificados, ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos, por ejemplo, con un ejemplo de verificación. Y en el ejemplo de verificación tenemos que el ejemplo de verificación nos dice que el error de la medición, el error de la medición, si es una verificación, tiene que ser siempre menor o igual al error máximo permisible del proceso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ensayo con dos termómetros. En esos tenemos el ensayo del termómetro que está siendo evaluado, es decir, el termómetro que se va a calibrar. El error de verificar en este caso no es una calibración, sino una verificación y el patrón. Entonces, tenemos el número de ensayo, tenemos el termómetro que nos da la indicación, tenemos el patrón. Y nosotros hacemos simplemente una comparación del termómetro con el patrón. Del termómetro utilizado o equipo a evaluar con el termómetro patrón. De acuerdo a eso, nosotros sabemos que medir el error es simplemente la indicación menos el valor de referencia. Entonces, cuando medimos la indicación menos el valor de referencia, nos da un error. Y ese error, con ese error nosotros y las medidas tenemos una desviación estándar. Entonces, de acuerdo, nosotros vamos a tener un promedio de las indicaciones del termómetro, un promedio de las indicaciones del termómetro de referencia o patrón. Y con respecto a eso, podemos calcular el error aleatorio, el error sistemático, la desviación estándar. Y generalmente, nos podemos decir que tenemos un error máximo de 0.7 y el error nos dio de 0.5. Entonces, el hecho de que el error obtenido sea menor que el error máximo, sea más menor que el error máximo, Entonces, nos dice que el equipo en la verificación es apto y que normalmente se da una conclusión o un criterio de esa verificación. Se deja en eso manteniendo el intervalo de calibración. Es decir, que la verificación lo que concluyó es que el equipo se puede seguir usando, pero que se mantiene en el intervalo de calibración cuando es correspondiente. ¿Ok? Entonces, es diferente cuando tenemos una calibración que es hecha por un proveedor, ¿cierto? Que tiene la ventaja de tener un certificado a cuando yo hago una verificación que normalmente tengo resultados muy similares, pero son generalmente resultados que son una evidencia objetiva de que el equipo cumple, pero que son verificaciones intermedias y verificaciones que yo hago en mi laboratorio para verificar que mi equipo realmente es apto para el uso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por ejemplo, cuando se hacen estas verificaciones para equipos que tienen bastante impacto en los mesurandos, generalmente para los equipos gravimétricos, para los equipos de temperatura o isotérmicos y para los equipos volumétricos para los cuales hay normas técnicas, como por ejemplo, ¿cuáles? Las micropipetas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es claro? Chicos, es claro. Entonces, para conclusión, chicos, nosotros una confirmación tiene mantenimientos correctos, tiene verificaciones y tiene calibraciones. Entonces, digamos que la confirmación se puede ver perfectamente en este diagrama, en la norma en C10012, la cual nos dice que este es lo que debemos cumplir para hacer una confirmación de cualquier instrumento. en la norma en C10012. ¿Es claro que el instrumento de medición? En el que tenemos que tomar un instrumento, nosotros lo que necesitamos es que el patrón tenemos certificado, con su idea de identificación, tenemos que tomar un instrumento, a ese instrumento, sabemos que ese instrumento debe tener unos registros meteorológicos, Si ese instrumento tiene unos instrumentos meteorológicos, el equipo cumple, ¿cierto? Si el equipo tiene unos instrumentos, no tiene unos certificados o no cumple con los requisitos meteorológicos, entonces se hace la debida verificación. La debida verificación es que yo tomo, hago unas pruebas, unos procedimientos con los cuales evidencio objetivamente que el equipo cumple. Hago la verificación, sigo, entonces dice que nosotros, si hacemos la verificación, el equipo se hace un documento de verificación o confirmación, el cual se hace la identificación. Si el equipo no cumple con esos requisitos meteorológicos, entonces es posible que el equipo haya que hacer un documento. Ah, ¿todos me están escuchando en recortado? Sí, profesor. Es posible que sea mi internet, chicos. Es posible que sea mi internet. ¿Hasta dónde, hasta dónde, hasta la verificación del termómetro? Profesor, yo creo que podría iniciar otra vez con confirmación meteorológica, que yo creo que fue más o menos en ese momento en que se le empezó a cortar. Ah, ok, perfecto. Gracias, Juan José. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo y repito. Si se me empiezan a recortar, chicos, por favor, porque acá me está diciendo que tengo un problema de internet, es decir, que mi señal está un poco débil. Es posible que eso se esté presentando. Entonces, otra vez. Este, este diagrama de confirmación meteorológica la tenemos en la norma NTC ISO 10012. Esta norma la tenemos disponible, chicos, ustedes y yo, en la biblioteca, en la base de datos de... Norma técnica colombiana, ¿cierto? Donde están las bases de datos de las normas técnicas colombianas, tenemos esta norma ISO 10012 traducida al español. Entonces, está disponible. Este diagrama que ustedes están viendo de confirmación meteorológica corresponde a esta norma. Está tomada tal y cual nos la brinda el pantallazo de la universidad. Entonces, una confirmación meteorológica, una confirmación meteorológica es aquellos procedimientos o procesos donde yo hago ajuste, pero no tanto ajuste, sino mantenimiento, ya sea correctivo, preventivo, una verificación o una calibración. Entonces, que ya hemos hablado de lo que es una confirmación meteorológica y en la confirmación meteorológica hablábamos que los procesos de confirmación meteorológica son mantenimiento, correctivo, preventivo, verificación y calibración. Entonces, el diagrama me dice, bueno, muy bien, yo tengo, yo tengo calibración, verificación meteorológica y tengo... Creo que se le fue otra vez. Sergio, gracias. Ok, otra vez. Este, este diagrama está en la norma ISO 12. ¿Listo, chicos? Entonces, el diagrama nos dice, nos muestra el proceso de confirmación meteorológica donde están los tres procesos. Mantenimiento, conexiones correctivas, verificación y calibración, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, me dice que nosotros podemos hacer mantenimiento en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte de abajo nos muestra que el instrumento como son acciones correctivas o preventivas como mantenimiento. Profe, qué pena, se le sigue entrecortando bastante. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, chicos, me van a esperar. Gracias. Profe, la vamos a esperar. Gracias. 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 Nos dice. Nos dice que las acciones correctivas y preventivas, por ejemplo, me dice que es, si nosotros tenemos un instrumento aquí, ¿ese instrumento es posible ajustarlo o es posible repararlo? Uy, 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 espérame un momento chicos, se me fue parado, uy, se me fue. Acá, estamos acá. Entonces, ese instrumento en acciones correctivas es posible ajustarlo o repararlo. Estamos de acuerdo, voy a dejar de usar el mouse porque se me está yendo la diapositiva. Entonces, ese instrumento sea posible, es posible que sea necesario ajustarlo o repararlo. Si es verdad que es necesario ajustarlo o repararlo, yo hago la debida, el debido mantenimiento, es decir, hago el debido ajuste o reparación. A eso le llamamos mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo dependiendo del estado del instrumento. Cuando nosotros tenemos ese ajuste o reparación, nosotros debemos hacer una revisión del intervalo de esa confirmación. Es decir, si nosotros hemos hecho mantenimiento, nos deberíamos ir directamente de nuevo a la calibración. ¿Por qué? Porque después de tocar el instrumento debemos calibrar nuevamente y dejar un certificado de calibración que diga que el equipo es apto y que ya fue calibrado. Si el equipo no es necesario ajustarlo o hacer de mantenimiento, entonces hacemos un informe de esa verificación con la cual nosotros hicimos y sacamos la conclusión de que el equipo no necesita en ese momento ser ajustado o reparado. Y por lo tanto, hacemos la identificación del estado y tenemos como derecho fin, ¿cierto? Es decir, solamente en mantenimiento. Es decir, aquí estamos haciendo confirmación metrológica interna. Estamos mirando si nuestro equipo todavía cumple. En un alto, en un grado de jerarquía un poquito más alto, vamos a llegar a lo que se llaman las verificaciones metrológicas. Todo lo que nosotros tenemos que hacer y se llaman verificaciones intermedias, que son verificaciones que nosotros hacemos a veces dependiendo del uso del equipo a diario o semanalmente o con una periodicidad que depende del uso de ese instrumento o de ese equipo. Entonces, nosotros decimos que esto es algo periódico, lo mismo que esto, ¿cierto? La diferencia es que esto es cuando tenemos la inquietud de que hay que hacer mantenimiento preventivo o correctivo, los cuales también deben ser periódicos. En una verificación, pues entonces nosotros lo que miramos es que nuestro equipo todavía esté cumpliendo con los requisitos metrológicos. ¿Me están escuchando bien? ¿Cierto que sí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces decimos, si mi equipo no cumple con los requisitos metrológicos por una verificación interna, una verificación intermedia, una verificación que hacemos nosotros mismos, entonces nosotros hacemos la verificación, ¿cierto? Si esa verificación no cumple, entonces nosotros decimos no es posible, entonces identificamos su estado y en ese momento tenemos que tomar una decisión si es necesario reparar, ¿ok? Si el equipo cumple con los requisitos metrológicos, entonces el equipo, si el equipo realmente cumple, entonces se hace un documento de esa verificación como una confirmación metrológica interna, identificamos el instrumento y lo podemos poner o liberar al uso. Si el equipo no cumple, entonces es posible que el equipo sea sujeto a ajuste o reparación, ya sea correctiva, generalmente correctiva, ¿cierto? Generalmente correctiva, pero muchas veces preventiva, ¿ok? También. Ok, muy bien. Vamos entonces con un proceso un poquito de mayor jerarquía que ya en este caso es la calibración. Pero como yo les decía a ustedes, cuando yo tengo que calibrar un instrumento, se supone que yo lo he ajustado, lo he reparado, le he hecho mantenimiento y ya deben haber una base de verificaciones. Entonces la calibración ya es hecha por medio de un instrumento patrón. Cuando yo tengo un instrumento patrón, ¿cierto? Que lo hace un calibrador, entonces cuando yo comparo mi instrumento con esas medidas o con ese material patrón que es de un calibrador, es decir, que es apto para el proceso de calibración. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una calibración es simplemente porque vamos a comparar, ¿cierto? Hacer un proceso de comparación de ese instrumento que ya ha sido reparado, ajustado, mantenido, al cual ya tiene unas verificaciones que me han mostrado que el equipo es apto metrológicamente y que cumple para el uso previsto o el uso para el cual fue designado. Y entonces le hago la calibración. Esa calibración me debe, me debe, me debe dar un certificado o me debe, me debe proveer un certificado que me garantice que ese equipo cumple con los requisitos metrológicos. Y ese certificado, yo se los he acabado de mostrar, tiene una identificación del estado, tanto del equipo como del estado de calibración. Entonces, cuando yo tengo un equipo calibrado, se supone está verificado y se supone está ajustado, reparado, es decir, con mantenimiento correctivo o preventivo en el caso respectivo. Cuando el equipo, el instrumento cumple, se hace una identificación del equipo y se da fin a lo que se llama el proceso de confirmación metrológica. En muchos procesos de confirmación metrológica se hace un sellado y rotulado de los instrumentos para que estos instrumentos no sean afectados, movidos o sean manipulados de manera tal que el equipo siempre corra con una garantía de seguridad, es decir, de aseguramiento, de calidad, es decir, que no sea manipulado para que dé el resultado, sino que el equipo por sí, por su mismo funcionamiento, dé los resultados necesarios y obtenidos. ¿Ok? Cuando nosotros no obtenemos, o sea, no logramos que el equipo, si está en ajuste o reparación, logre obtener o logre cumplir con los requisitos metrológicos, el equipo debe ser reclasificado. Si el equipo puede ser reclasificado y puede seguir sirviendo en alguna parte de su intervalo de medición, si no, el equipo debe ser sacado de fuera de uso, o lo que nosotros muchas veces conocemos como desechado. ¿Ok? ¿Es claro, chicos? ¿Es claro el proceso de confirmación metrológica por la norma NTC ISO 10.012? Sí, pregunta. Entonces, como conclusión, proceso de mayor jerarquía a la calibración, en una confirmación metrológica, proceso de mayor jerarquía a la calibración, proceso de jerarquía intermedia, la verificación, y proceso de menor jerarquía, el mantenimiento correctivo preventivo, ajuste o reparación, los cuales deben todos ser de forma periódica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con respecto a lo que les mostré, todos esos procesos de verificación metrológica deben tener una frecuencia, una frecuencia. Entonces, para establecer las frecuencias de mantenimiento, verificaciones y calibraciones, según como nos lo dice la Organización de Pesas y Medidas, o el ILAC, en estas normas, nosotros tenemos diferentes normas, diferentes formas para definir la frecuencia en la que calibramos, en la que hacemos verificación, en las que hacemos mantenimiento preventivo o correctivo, y en la que se revisan los intervalos de calibración. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de calibración, muchas veces la decisión inicial de la calibración la definirá un acuerdo que se rige a la recomendación del fabricante o a una normatividad que aplica de acuerdo al equipo. En caso contrario, muchas veces, chicos, si el equipo no se rige a una norma o el fabricante no es explícito y nos dice cuál es la frecuencia de calibración que debe tener el instrumento, nosotros recomendamos o siempre se recomienda que sea mínimo una vez al año. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Ah, profe, que el fabricante nos dio unos intervalos de calibración. El fabricante puede decirle, bueno, dependiendo del instrumento, entonces el instrumento de acuerdo a su uso, puede calibrarse cada seis meses. Si el instrumento es un instrumento que es muy estático, que no es tan activo en su uso, entonces el instrumento puede calibrarse cada dos años o cada año. Por ejemplo, si el instrumento es muy robusto y el equipo funciona, como dicen por ahí, siete días, veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, veinticuatro por siete, entonces ya tendríamos que analizar otros datos o cartas de control que nos indiquen qué tanta frecuencia de mantenimientos y en este caso calibración se le da al instrumento. Entonces, la calibración, la decisión inicial, es decir, cuando yo adquiero un instrumento, generalmente se define por recomendación del fabricante o por una normatividad, en los cuales ciertos equipos cumplen con una normatividad, ya los vimos. En caso contrario, generalmente o de forma generalizada, muchos equipos se recomienda calibrarlos anualmente. Muy bien. Vamos a hablar de la frecuencia de las verificaciones. Las verificaciones se realizan, siempre se debe realizar una verificación intermedia, es decir, interna, nosotros en el laboratorio, nosotros con nuestros equipos, entre los periodos de calibración, es decir, nosotros debemos hacer verificaciones que nos den evidencia objetiva de que el equipo cumple, que es apto. Es decir, chicos, si la calibración es anual, la verificación debería ser cada seis meses. Si la calibración es anual, nuestra verificación debería ser cada tres meses o cada cinco meses. Es decir, que nosotros debemos hacer verificaciones intermedias o verificaciones internas, que en las cuales esa verificación me dé una evidencia objetiva de que realmente mi equipo, así yo no lo esté mandando a calibrar, sino cada año, él me esté cumpliendo y es apto para su uso. Entonces, ¿queda claro? ¿También? No, profe, entonces puede ser cada seis meses, cada tres meses o cada cinco meses. Claro que sí, Juan Manuel. Hay herramientas que nos pueden permitir evaluar cada cuánto yo verifico mi instrumento. Por ejemplo, yo les voy a comentar en el caso de ustedes, microbiólogos. Algunas veces cuando ustedes tienen un instrumento en un laboratorio de diagnóstico clínico, que el equipo funciona siete por veinticuatro, veinticuatro por siete, como decimos por ahí, muchas veces el equipo se verifica casi que diario. ¿Cómo lo hacemos? De forma diaria con un calibrador y un control. Lo primero que hace el microbiólogo cuando coge el instrumento es pasar un calibrador y verificar que el instrumento está funcionando bien, que cumple, que le da el resultado que el calibrador, esperado por el calibrador, ¿ok? Y luego cuando va a ser el método analítico, depende del método analítico, que va a ser glucosa, que va a ser creatinina, pasa un control, ¿cierto? Con su curva de calibración o con su método analítico y ese control también le da un estado de ese instrumento. Entonces, casi que ustedes en algunos métodos y en algunos equipos lo hacen casi que a diario. ¿Pero por qué? Porque en algunos laboratorios de diagnóstico esos equipos funcionan veinticuatro por siete. Imagínate tú, Juan Manuel, que tienes un instrumento en el cual tú no hagas una verificación ni instrumental que se hace con el calibrador o de método que se hace con el control interno, ¿cierto? Entonces, digamos que tú hiciste el control interno y digamos que no te pasó. Entonces, tú decides, no, yo no voy a hacer estos ensayos o estos métodos porque no me pasó el control interno. Entonces, listo. Eso es una. ¿Pero qué tal donde tú no hagas esa verificación y hagas todos los métodos, ese día corras todo el día el método o el ensayo y hayas posiblemente desarrollado o hayas trabajado con posiblemente 150 tubos de 150 pacientes? Y al otro día haces la verificación, que es rápida, que se hace, que debe ser fácil, que debe ser práctica como lo habíamos visto y al otro día te das cuenta que no, que no, que el equipo estaba descalibrado o que el método o el control interno no funcionaba, que podía haber un insumo, un reactivo que no daba, lo que fuera. Claro, ¿qué piensas tú de los tubos o de las pruebas que hiciste el día anterior, que no corriste esa verificación? ¿Será que tú eres, tú eres, tú estás seguro de lo que obtuviste? ¿Será que como mínimo debemos decir, hombre, toca volver a hacer esas pruebas porque yo no estoy seguro de lo que obtuve? ¿Qué crees tú? Claro, pues yo estaría muy inseguro de los resultados de esos tubos. Exacto, entonces, por lo tanto, hay equipos donde casi que la verificación se hace casi que a diario, pero eso depende de una serie de herramientas como, por ejemplo, las cartas de control, que muchas veces una las lleva y muchas veces la carta de control le dice, oye, tu equipo no necesita ser verificado a diario, tu equipo puede ser verificado semanalmente o tu equipo puede ser verificado cada 15 días, quincenalmente. Entonces, yo empiezo a hacer cartas de control y las cartas de control, de acuerdo al error máximo permitido del instrumento, me va diciendo, oye, sería bueno que la carta de control te dice, sería bueno que la próxima vez no lo hagas cada 15 días, sino que lo hagas cada 8 días. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que el equipo, a medida que lo usas, después de la calibración, se va acercando al error máximo permisible y por lo tanto, tú mismo vas tomando el criterio de acercar esas fechas. ¿Listo? Muy bien, digamos que le haces verificación, ¿cierto? Normalmente entre calibraciones se hacen diferentes verificaciones para mirar y verificar y tener una evidencia objetiva de que el equipo está apto para su uso. Cuando nosotros en esas verificaciones no tenemos una evidencia objetiva o hemos concluido que no cumple, entonces a ese equipo se le hace un mantenimiento preventivo que muchas veces también se hace correctivo de acuerdo a la verificación, ¿cierto? No cumplió, entonces toca mirar qué pasó. Entonces es correctivo. Pero cuando nosotros hacemos un mantenimiento preventivo, normalmente el mantenimiento preventivo se hace o se define inicialmente como en cualquier equipo según las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, sin embargo, igual que las verificaciones, los mantenimientos siempre deben hacerse antes de la calibración. Sean correctivos o preventivos, siempre los mantenimientos y las verificaciones se hacen antes de la calibración. Profe, ¿y cada cuánto uno le hace mantenimiento preventivo? Por ejemplo, chicos, vuelvo al ejemplo de ustedes. Hay equipos donde ustedes hacen mantenimiento preventivo casi que a diario. Hombre, se me regó algo, yo mismo lo limpio. El equipo, cuando yo lo entrego, lo tengo que entregar limpio, entonces le estoy haciendo un mantenimiento preventivo. Recuerden que muchas veces los equipos son sellados y cerrados y lo mucho que yo puedo hacer con el mantenimiento es la limpieza adecuada, mantener el instrumento en sus condiciones adecuadas y eso ya se llama mantenimiento preventivo. Cuando yo le hago mantenimiento correctivo es porque ya hay algo que afecta esa indicación y que me está mostrando que no se pueden hacer los ensayos. Entonces ya no se llama mantenimiento preventivo, sino se llama mantenimiento correctivo. Pero también debe hacerse antes de cualquier calibración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que mirar la revisión de los intervalos de calibración. Es decir, establecer cada cuánto yo calibro, porque cuando nosotros establecemos la periodicidad de la calibración, nosotros establecemos en sí la periodicidad de la verificación y cada cuánto le hacen un mantenimiento preventivo y correctivo a nuestro instrumento. Entonces, para hacer la revisión de los intervalos de calibración, hay muchas, muchas estrategias. Entre esas, muchas se llaman cartas de control. En metrología 1 debieron haberles enseñado, o por lo menos debieron haberles mostrado qué se llaman, qué son las cartas de control. Me voy a devolver un poquito. Y, por ejemplo, esto que ustedes tienen acá es una carta de control. ¿Cuál es la diferencia con la carta de control? Porque la carta de control no nos va a mostrar unos valores versus el error, sino que nos va a mostrar el error versus el tiempo. Es decir, nos va a mostrar los errores, pero acá no nos van a dar indicaciones de valores medidos, sino nos va a dar tiempo. Entonces, usted va a decir, ah, el error en este momento temporal está aquí. Luego nos da otro valor y el error en este momento temporal está aquí. Y se va a ir acercando. Y cuando ya se me está acercando esta línea, yo ya debo estar diciendo, ah, ya estoy próxima a alcanzar el error máximo permisible. Entonces, debo empezar a pensar en hacer mantenimientos, en hacer verificaciones y en hacer calibraciones. Entonces, aunque las verificaciones debe ser algo más periódico. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro? Entonces, en este caso hay diferentes herramientas, dentro de las cuales les voy a nombrar algunas. La una se llama ajuste automático en escalera. Los otros son las cartas de control, los gráficos de control. Hay una herramienta que utilizamos mucho en la universidad que se llama tiempo en uso del instrumento. Eso pasa, chicos, porque muchos instrumentos, como yo les decía también en Metrología 1, mis estudiantes, yo les decía, muchos equipos ya tienen dispositivos que miden su tiempo en uso. Por ejemplo, algunas lámparas, que ya son equipos automáticos, le dice la lámpara y cuando usted la instala o la cambia, reinicia el tiempo. Entonces, por ejemplo, la lámpara le va diciendo, le va mostrando a usted cada cuánto es prendida y cómo es prendida. Entonces, esos dispositivos permiten que yo haga una carta de tiempo en uso, pero lo más normal cuando hacemos tiempo en uso es que cogemos un formato, puede ser digital o puede ser físico, y simplemente gestionamos el tiempo en el que usamos el instrumento. ¿Qué quiere decir? Hombre, yo tengo un espectrofotómetro, lo prendí, entonces yo voy a un formato y digo, yo, Natalia Gómez, utilicé este instrumento, la fecha, el momento en que inicié, el momento en el que terminé, y concluyo diciendo, lo utilicé una hora, lo utilicé dos horas, y eso al final se va sumando y me va dando el tiempo en uso del instrumento. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Y otra estrategia que se utiliza son comprobación del servicio, es decir, que cada cuánto está prestando servicio al instrumento, que generalmente se hace con equipos que son más automatizados, menos controlables por el usuario, y los otros son unos enfoques estadísticos de algunos programas que ya traen algunos instrumentos, que me van mostrando estadísticamente cómo está funcionando el instrumento, y también me va diciendo estadísticamente, estadísticamente me va dando una confiabilidad de cada cuánto yo tengo que calibrar el instrumento. Y son instrumentos que son demasiado automáticos, que son demasiado caja negra, que son demasiado cerrados para el usuario, y por lo tanto, manejan mucho el enfoque estadístico para definir su calibración. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Les voy a mostrar dos ejemplos. Les voy a mostrar, por ejemplo, el ajuste automático en escalera, ¿cierto? Para definir la frecuencia de calibración. Entonces, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo al ajuste automático o escalera, que es una de las estrategias para definir ese intervalo de calibraciones, nos dice que cada vez que un instrumento se calibra, el intervalo puede, puede, tiene dos opciones. O el intervalo puede extenderse por tres meses, o el intervalo puede reducirse por tres meses. Eso también depende, chicos. No necesariamente es cerrado a tres meses. Yo puedo definir que cada vez que yo hago el método de ajuste automático a escalera, yo puedo disminuirlo en un mes, y puedo aumentarlo en un mes. O puedo disminuirlo en seis meses, o aumentarlo en seis meses. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, yo puedo decir que cada vez que el instrumento se calibra, el intervalo puede extenderse, digamos, por tres meses, en este ejemplo, hasta un máximo de dos años. Quiere decir que este tiempo es dado, o es destinado, o es hecho por mí, de acuerdo a los resultados obtenidos en la calibración. ¿Qué quiere decir? Si el error reportado en la calibración, más la incertidumbre, se encuentra por debajo del 80% del error máximo permisible, yo puedo extender la próxima calibración en un tiempo definido. Hombre, profe, pero ¿qué tanto tiempo he definido? Lo puedo definir por medio de estrategias, como por ejemplo, las cartas de control. Esa carta de control me va diciendo a mí, cada cuánto, cada vez que yo utilizo un instrumento, se va acercando al error máximo permisible. Y entonces, de acuerdo a cuando esa carta de control me va mostrando que mi equipo se va acercando al error máximo permisible, yo puedo definir, hombre, cuando mi instrumento esté por debajo del 80%, yo ya lo mando a calibrar. Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo tengo un método de ajuste, automático en escalera? Quiere decir que la calibración y su resultado, el error más la incertidumbre, o me extienden o me reducen el tiempo. O yo bajo una escalerita o subo una escalerita, eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, por ejemplo, les voy a mostrar acá. ¿Todos ven, por ejemplo, esta carta, estos datos? ¿Es claro para ustedes? ¿Lo ven claro? Sí. Por ejemplo, chicos, entonces tenemos, tenemos aquí la fecha, tenemos un certificado que es de calibración. Lógicamente, como esto es un ejemplo, yo no le cambié el número del certificado, ¿estamos de acuerdo? Pero es un ejemplo. Entonces, tenemos el punto de calibración. Generalmente, el punto de calibración de un instrumento o son iguales, si son más de uno, o es el mismo, si es uno solo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un punto de calibración, el cual no debe cambiar. Tengo un error máximo permisible, ¿cierto? Que el error máximo permisible me dice que es de más o menos 2. Y si yo le calculo el 80% a ese error máximo permisible, me dice que es más o menos 1.6. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo debo asegurarme de que mi error máximo permisible, es decir, el error más la incertidumbre, nunca esté cerca del 80% y ese no estar cerca del 80% me va aumentando o me va disminuyendo. Hombre, que se me acercó al 80%, entonces disminuyo. Que está alejado del 80%, entonces aumento. Entonces, subo una escalerita y le doy más tiempo. ¿Esto qué me aporta? Entonces, por ejemplo, yo tengo el punto de calibración. El error, el error obtenido fue de punto 2. La incertidumbre calculada y estimada, como ustedes lo van a hacer, es de punto 11. Entonces, el error más la incertidumbre me dio punto 31, que está muy lejos del 80%. Entonces, por lo tanto, la declaración que se hace cuando se hace la calibración es que el equipo es apto para su uso, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, dentro de la evaluación se decide aumentar un mes. ¿Por qué? Porque está muy lejos, muy lejos del 80% de ese error máximo permitido. Entonces, ¿cuál es la observación? El equipo se libera y se programa una nueva calibración. Por ejemplo, lo hicimos a los 6 meses más un mes. ¿Estamos de acuerdo? Lo hicimos a los 6 meses más un mes. Otra vez, volvimos a calibrar el mismo punto, obtuvimos que el error ya no es punto 2, sino punto 3, que la incertidumbre sigue siendo punto 11. Entonces, al sumar el error más la incertidumbre, nos da punto 41, que está muy lejos de ese 80%. Entonces, por lo tanto, decidimos aumentar ya en un mes, sino dos meses. Entonces, se libera y se programa la nueva calibración. Entonces, ya no sería a los 6 meses, es decir, al mes 7, sino sería al mes 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, muy bien. Entonces, yo tengo una duda, porque si el error más la incertidumbre aumenta, también aumenta, pues yo entiendo que el error más la incertidumbre, por ejemplo, en el tercer, en la tercer calibración, pues sigue siendo muy bajo, pero es mayor que los demás. Pero entonces, ¿por qué se aumenta más tiempo con relación a los demás si es el valor más alto de los tres? Juan José, porque en ese momento, cuando tú lo estás, yo entiendo lo que tú me dices, profe, no debería ser lo contrario, que esto debería disminuir, pero piensa en lo siguiente, Juan José. A medida que el equipo se va usando, el error va aumentando, porque el equipo con su uso se va deteriorando. A eso le llamamos, venga, me acuerdo cómo es que se le llama cuando el equipo se usa, se le llama depreciación. El equipo se va depreciando. ¿Qué significa? Es como cuando tú tienes un carro, Juan José, y una cosa es coger el carro nuevo, y otra cosa es coger un carro usado. Cuando tú tienes un carro nuevo, como todo lo que decimos por ahí, escoba nueva barra muy bien, pero cuando tú tienes un carro usado, tú no puedes pedirle a un carro usado que te ande o que él funcione como funciona un carro nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que tú le debes estar permitiendo al instrumento, le debes estar permitiendo al instrumento unos mayores errores, pero lo importante es que ese error que tú estás recibiendo, a pesar de que el equipo se ha depreciado, porque mira que aquí ya va más de un año, ¿cierto? Entonces, el equipo se ha depreciado un año. El error aún está por muy por debajo del 80% del error máximo permisible. Entonces, tú lo vas aumentando, porque el equipo te está mostrando que a pesar de que va con el tiempo, él todavía no se acerca al 80% del error máximo permitido. Y yo te voy a decir cuál es el criterio que se utiliza en un ajuste de escalera, o un ajuste de ajuste automático. Es porque la calibración tiene un costo, Juan José. Entonces, en el momento en el que tú defines que tu equipo aguanta un mes o dos meses más sin calibración, eso quiere decir sin que sea calibrado y sea certificado, es decir, que tu equipo es apto por uno o dos meses más, eso le disminuye costos de calibración a tu empresa. ¿Sí me entiendes? Es más el criterio de cómo es el de costosa la calibración, que cuando tú decides disminuirlo. Porque en el momento en el que tú decides disminuirlo, alejándose aún del 80% del error máximo permisible, eso se nota a nivel económico. Recuerda que cuando uno ya está en la empresa, ya debe mediar entre lo económico y lo eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero entonces, esto es, pues la forma en que se aumenta o se disminuye, ¿estos intervalos serían como de forma gradual? Pues, porque entonces se hace un mes, luego dos. Sí, Juan José, porque inicialmente uno tiene que ser muy precavido. Uno inicialmente tiene que ser muy precavido, no puede decir, por ejemplo, hoy yo lo voy a aumentar seis meses. En esos seis meses yo podría decirlo, y ser muy arriesgado, Juan José, pero tener un control muy estricto de las verificaciones. Porque una cosa es decir, yo alargo la calibración, y otra cosa muy difícil, muy contraria, es decir, yo alargo, es decir, ¿cómo te lo digo? Es decir, yo puedo decir, yo alargo las verificaciones, y voy verificando, y las verificaciones me van dando un criterio. Yo lo alargué seis meses, pero voy a hacer unas verificaciones estrictas, de manera tal, que yo tenga evidencia objetiva, de que se alargue tan largo que yo le di, no me afectó. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo debo ser muy precavida, sobre todo cuando no conozco un instrumento. Debo ser muy precavida, porque digamos que en el 2020, el equipo todavía estaba funcionando. La primera vez que yo le hago una calibración, recuerda que cuando me entregan el equipo, me lo entregan calibrada. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, la primera calibración, yo no la hago instantáneamente, sino que el equipo, a mí el proveedor me lo va a entregar calibrada. Se supone que aquí ya llevaba un año, ¿cierto? Por recomendación inicial cada año. Entonces, eso quiere decir que aquí, yo ya lo estoy calibrando cada año, o cada seis meses. Digamos que lo voy a calibrar cada seis meses. Entonces, esta es la primera calibración, a los seis meses, después de haber empezado a funcionar el instrumento. Entonces, aquí ya el equipo lleva seis meses de depreciación, pero yo no puedo decir, hombre, yo lo voy a alargar seis meses, porque si yo me comprometo, o yo me arriesgo a alargarlo de entrada a seis meses, es una escalera muy grande, en la cual yo puedo correr, correr tus riesgos, que en el caso de ustedes, como la motoría diagnóstico, es muy, tiene un impacto muy fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, generalmente se hace de forma precavida. ¿Es claro lo que te estoy diciendo? Sí, gracias. Entonces, siempre que cogemos, y siempre que tomamos una determinación, lo hacemos de manera precavida. Ahora, Juan José, a medida que el equipo, que tú coges experiencia con el instrumento, el instrumento te va mostrando que tú puedes ir alargando el tiempo, eso es otra cosa, pero lo has hecho de manera precavida. ¿Es claro? Sí, pero. Ahora, puede pasar lo contrario, puede pasar lo contrario, de que cada vez que tú lo calibras, el instrumento está muy cerca del 80%, entonces tú dices, hombre, yo no lo voy a aumentar, sino que lo voy a disminuir un mes. Entonces, la próxima calibración no la vamos a hacer en seis meses, sino la vamos a hacer en cinco meses. Y puede ser que cuando el equipo volvió a ser calibrado, ya estaba otra vez muy cercano o en el 80%, pero todavía no estaba en el límite del error máximo permisible. Entonces, tú dices, para la próxima no lo voy a hacer en cinco meses, sino lo hago en cuatro o tres meses. Entonces, estoy bajando escaleras, no subiendo, sino bajando escaleras. Entonces, llama ajuste automático, o en escalera. ¿Es claro? Sí. Perfecto, chicos. El otro es tiempo calendario. Otra forma de hacerlo es el tiempo calendario, que es una estrategia recomendada por el CENAM, que es el Instituto Nacional de Metrología de México. Es el Instituto Acreditador de México. Entonces, el ejemplo, el método tiempo calendario, o tiempo en uso, que también se puede conocer así, es donde nos dice que nosotros podemos calcular la deriva del instrumento en cada calibración. ¿Qué quiere decir? Ay, 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 espérenme un momentico, ¿qué le pasó a mi instrumento? Ah, ok, perfecto. Es como que se me apagó. Muy bien, entonces, tenemos, tenemos la deriva. ¿Qué es la deriva? La deriva es la diferencia entre los errores de las dos últimas calibraciones. Es decir, ¿cuál es la diferencia de una calibración, de la última calibración con la anterior? Entonces, sobre el tiempo de la última calibración. Entonces, tiempo menos el tiempo inicial. Entonces, el periodo de calibración depende de la clase de exactitud sobre la deriva del instrumento. ¿Qué quiere decir? Entonces, es así. Miren chicos, acá está. La deriva se calcula, haciendo la diferencia entre los errores de las últimas calibraciones sobre el tiempo de calibración. Y el periodo de calibración se define como la clase de exactitud que es dada por el instrumento sobre la deriva calculada, que lo hago con la, ¿con la qué? Con la, con la fórmula de arriba. ¿Ok? Muy bien. Les voy a mostrar. Aquí tengo un instrumento. Este instrumento puede ser una balanza. El instrumento se calibra en el 2018 y vuelve y se calibra en el 2019. ¿Cuántos puntos se calibraron? Se calibraron 10, 30, 50, 75, 100, 200, 300 gramos. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hago? Yo calculo, yo hago la diferencia entre los errores de las últimas calibraciones. En este caso, la diferencia entre el año 2018 y el error del año 2019. Y aquí tengo la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que como lo estoy calibrando cada año, la diferencia sobre el tiempo me da la deriva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Es claro, chicos? Y lo hago para cada punto de calibración. En este caso, ¿cuántos puntos de calibración tenemos? Tenemos 2, 4, 6, 7 puntos. ¿Listo? ¿Es claro, chicos? Profe, una pregunta, ¿ahí se hace el tiempo por el que se divide? ¿Se hace dependiendo de si uno lo calibra cada año o cada mes? ¿O eso cómo diría? Dayan, inicialmente siempre calibramos cada año porque es la primera recomendación del fabricante. Solamente se calibran los instrumentos cada seis meses inicialmente, siempre y cuando el fabricante o una normatividad me lo exija. ¿Listo? Entonces, digamos que por recomendación de fabricante, generalmente los instrumentos se calibran anualmente. ¿De acuerdo? Listo. Perfecto. Entonces, mira que acá tenemos que la calibración es anual, Dayan. Listo. Mira que acá lo estamos calibrando anualmente. Uno en el 2018 y otro en el 2019. Entonces, ahí ya establecemos que lo están calibrando anualmente. ¿Listo? Ok. Entonces, tenemos siete puntos de calibración a cada punto de calibración. Le declaran su error porque cuando se hace una calibración a cada punto de calibración, recuerden que los puntos de calibración, los datos o los puntos que yo calibro en cada instrumento los defino yo, que soy el usuario del instrumento. ¿Ok? Puede ser que esta balanza se use desde cero hasta 300 gramos. Y puede ser que el intervalo de ella sea hasta 500 gramos, pero que a la persona no le interese calibrar hasta 500 gramos, sino solamente calibrar hasta 300 gramos. Es posible que la balanza, su intervalo de medición sea de cero a 300 gramos. Entonces, lo está calibrando en todo su intervalo de medición. Pero recuerden ustedes que nosotros, los usuarios, somos los que definimos, que nosotros somos los que definimos los puntos de calibración. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí definimos siete puntos de calibración y lo hicimos anualmente. Uno en el 2018 y otro en el 2019. Entonces, lo estamos haciendo cada año. Entonces, ¿cómo calculamos? Miren lo que yo le, miren, me voy a volver en diapositivas. Espérenme un momentico. Chicos, entonces tenemos siete puntos de calibración. Estaba mirando, chicos, y ya empezó la otra reunión, pero no ha empezado. Entonces, no hay afán. Muy bien. Entonces, tenemos siete puntos de calibración y tenemos calibraciones anuales. Entonces, me voy a volver a la diapositiva anterior. Dijimos que la deriva es la diferencia entre los errores de las dos últimas calibraciones. Me voy a volver a la diapositiva anterior. Tenemos dos calibraciones, una en el 2018 y una en el 2019 para cada punto de calibración. Entonces, calculamos la diferencia entre los dos errores de las dos calibraciones, la de 2019 y la de 2018. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto, chicos? Sí, profesor. Perfecto, Nati, gracias. Entonces, me voy a volver a la diapositiva anterior sobre el tiempo de la última calibración. Es decir, si yo calculo el tiempo, el año uno y el año dos es un año. Entonces, todo sobre un año. Entonces, diferencia sobre uno me da la misma diferencia. Hombre, si es sobre dos, pues me da la mitad. Si es sobre tres, me daría este valor sobre tres. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso lo estamos calibrando anualmente. ¿Listo? La exactitud, chicos, recuerden que la exactitud en una balanza está dada por normatividad, ¿cierto? Está dada por normatividad de acuerdo a las balanzas de las pesas patrón y a la normatividad que me dice cuál es el error máximo permisible de acuerdo a la sensibilidad y al intervalo de medición de la balanza, al error, a la mínima división de escala. Entonces, tenemos la exactitud que está dada por la normatividad y me dice que para esa balanza hasta 200 gramos la exactitud es de 0,02 y para 300 gramos es de 0,03. Entonces, yo calculo la exactitud. Entonces, ah, no, con la exactitud vengo y digo, ah, entonces el periodo de calibración es la clase de exactitud más o menos sobre la deriva. Entonces, me devuelvo la clase de exactitud más o menos sobre la deriva. Entonces, 0,02 sobre 0,003 me da 6.7. 0,02 sobre 0,03, 0,003 me da 6.7. Me estaría diciendo que la debo calibrar cada 6.7 años. Lo mismo, el siguiente, 0,02 sobre 0,012 me dice que es 1.7 años. El siguiente me dice lo mismo. El siguiente me dice que es 0,02 sobre 0,014 me dice que es 1.4 años. Luego me dice el siguiente, 0,02 sobre 0,2 me da 1 año. Y el siguiente me dice 0,03 sobre 0,02 y me dice que lo debo calibrar cada 1.5 años. Entonces, ¿cuál es la opción que se toma? La que me dé menor número de tiempo de años o de tiempo, o es decir, menor temporalidad para hacer la calibración. En este caso me da 1 año. Y seguimos calibrando cada año. ¿Es claro lo que les acabo de mostrar? O difícil de comprender, chicos. Vuelvo y lo explico. ¿Está bien? ¿Está mal? Muchos. Profe, por mi parte está claro. Perfecto. Profe, por la mía también. Lo único es de pronto en la parte del tiempo, ¿eso se debe expresar siempre en años? O, pues, o sea, hablo de que si de pronto hay que convertir eso después en años, si se trabaja en meses, o no es el solgatorio. Nadie, te comprendo, te comprendo, te comprendo. Resulta que el tiempo calendario, tú lo haces en la temporalidad en la que tú creas que es conveniente. Por ejemplo, si tu calibración es en meses, si tus calibraciones son en meses, este resultado te va a dar en meses. Si tu calibración es anual, esta temporalidad te va a dar en anualidad. ¿Sí me entiendes? Porque recuerda que la fórmula, mira que la fórmula está en el tiempo, y el tiempo, las unidades del tiempo lo pones tú. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, sí, ya. Eso, Nati. Entonces, claro que la temporalidad, claro que la pones casi que tú al definir cada cuánto empiezas. ¿Listo? Muy bien. Chicos, como estábamos hablando de los factores de corrección, cuando nosotros tenemos una calibración, nos dan como resultados factores de corrección. ¿Ok? Es decir, nos dan un error o un factor de corrección con el cual nosotros debemos corregir o cambiar nuestra indicación porque el equipo quizá ya sea depreciado lo suficiente y tiene un factor de corrección o un error que debe ser incluido en esa indicación o ese reporte de mensurando que yo doy. Entonces, para la aplicación de dichos factores de corrección, tenemos tres casos. Tenemos el caso A, chicos, que es donde el proveedor reporta la corrección. Entonces, el valor que yo reporto se llama valor corregido y por lo tanto es el valor indicado por el equipo más la corrección reportada por el proveedor de la calibración. Tenemos el caso B, que es donde el proveedor reporta el error. entonces el valor reportado que se llama valor corregido es igual al valor indicado por el equipo menos el error reportado por ese proveedor de la calibración. Y tenemos el caso C, que es donde el proveedor me reporta no un error, sino un modelo matemático para determinar ese error. Entonces, el valor corregido es igual al anterior, simplemente que en vez del error, el error es calculado por ese modelo matemático que me reporta el proveedor de la calibración. Tenemos tres casos. En los tres casos, uno es con la corrección y dos son con el error. La diferencia entre los dos últimos es que uno es dado por un error numérico, una magnitud, y el otro es dado por una ecuación matemática, un modelo matemático, con el cual yo calculo el error. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con un resultado, una medición de temperatura donde el valor de un instrumento, del instrumento que es el equipo TE001, me reportó un valor, me reportó o me indicó un valor de 8.1 grados Celsius. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura corregida de la medición? Entonces, tenemos la temperatura estándar, la corrección de la temperatura estándar es 1.8. La temperatura indicada, disculpe, el termómetro estándar me da 1.88. La temperatura que me indica el termómetro es 3.4. Entonces, la corrección entre ellos dos, ¿cierto? Es la indicación menos el valor de referencia. Esos dos valores me dan menos 1.4. Bueno, realmente este factor de corrección es reportado por el proveedor de la calibración. Y ustedes me van a decir, profe, pero hombre, si yo hago la diferencia entre 3.4 y 1.88, me da 1.52 y no 1.49. Algunos de ustedes podrían hacer ese cálculo y me podrían decir, profe, pero a ver, él me está reportando un valor de menos 1.49, pero realmente, profe, cuando yo hago la diferencia entre el valor indicado y el valor de referencia, me das 1.52, ¿ok? Ya les voy a explicar por qué. Realmente, yo siempre, chicos, cuando llega un proveedor de calibración y me reporta una corrección, yo debo verificar, verificar que el valor que él me está dando sea el correcto. Y si no, pedirle explicación de por qué el valor que yo calculo no es igual al que él me está reportando, ¿ok? Entonces, normalmente, si nosotros vamos a hacer la corrección, nosotros vamos a calcular el error, entonces, nuestro error daría 1.52. Entonces, en unos casos, el proveedor me puede reportar una corrección que puede ser igual al error o puede ser una corrección dada por un instrumental que es específica para él, ¿ok? y el otro es un error o una corrección que puede ser reportado por el proveedor y que debe ser igual al que yo puedo calcular o estimar. ¿Fui clara en lo que les acabé de decir o vuelvo y les repito? ¿Va, chicos? Chicos, ¿qué opinan? ¿Vuelvo y les explico o me entendieron? ¿Me puede volverme a explicar, por favor? Claro que sí, José Manuel. Bueno, otra vez. Estamos haciendo resultados de una medición y el valor indicado por el instrumento, que fue un termómetro que se identifica con este, con este, con este, ¿cómo se dice? Con esta etiqueta, con este, se identifica como T001. Entonces, el valor indicado fue de 8.1 grados Celsius. Cuando yo medí la temperatura, la temperatura estándar me decía que era 1.88, pero la temperatura indicada me decía que era 3.4. Entonces, al hacer la diferencia entre ellos dos, ojo, si yo hago la diferencia entre la temperatura indicada y la temperatura estándar, me da que la diferencia de error es de 1.52. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el proveedor me puede reportar un error, ¿ok? Me puede reportar un error o me puede reportar una corrección igual a 1.52. Pero a veces los proveedores de calibración no me reportan exactamente el valor que a mí me da, el que yo puedo estimar. Y eso depende del instrumental que muchas veces utilice el proveedor de calibración. Cuando él no me reporta el mismo valor que yo puedo estimar, yo voy a decirle, oye, explícame por qué tu valor es diferente al mío. Si yo calculo y la diferencia entre ellos dos es 1.52, porque tú la corrección me la das como 1.49. Entonces, el proveedor entra y te explica que muchos factores de corrección están dados por los materiales patrón de referencia. Es decir, no son los que uno calcula, sino los que son adjudicados por el material de referencia, no por la estimación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede ser que esta corrección sea igual a 1.52 o pueda ser dada por el proveedor, por el material de referencia o el instrumental de referencia que utiliza para hacer la calibración. ¿Quedó claro, chicos? Profe, pero entonces, en el caso de que esos dos valores no concuerden, pues sí, y se, y el, pues como que el proveedor de la, la explicación de, de que es por, por los elementos empleados, en ese caso, ¿qué se haría? Pues sí se podría emplear o no se podría emplear. No, sí se, sí se debe emplear, Juan José, porque yo debo utilizar los valores que me dan certificados. Además, yo debo emplear el del valor que me da el certificado, no el que yo calculo, sino el valor que me da el proveedor en el certificado. Entonces, si él me reportó menos 1.49, pero yo al estimarlo me daba 1.52, yo utilizo menos 1.49 porque es el que tengo en el certificado de calibración. ¿Estamos claros? Ahora, él no solamente te va a decir que es por el material patrón, por las características del material patrón, sino que te debe mostrar el certificado de calibración de su material patrón, donde él te pueda demostrar que el valor es menos 1.49. ¿Estamos de acuerdo? Pero solamente Juan José te lo va a decir en el momento en el que tú le digas, oye, pero como así, si a mí me está dando un valor diferente, diferente de lo que tú me estás dando. Muchos proveedores, Juan José, entregan estos valores y nunca reciben de los clientes esa pregunta. ¿Por qué? Porque muchos clientes simplemente esperan a que el proveedor les dé una corrección o un error, pero nunca verifican que el valor sea igual al de la corrección, o que el valor del error sea igual al que fue dado por el proveedor de la calibración. ¿Es claro lo que te estoy diciendo? Sí. Perfecto. Entonces, cuando un proveedor de calibración ve que la persona le dice, oye, 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 pero espera, espera, espera un momentico, ¿cómo así? El valor del error que usted me está dando no me coincide. El proveedor de calibración, te cuento que se pone más sensible y es mucho más delicado cuando va a dar resultados. ¿Por qué? Porque se da cuenta que tiene una persona totalmente entrenada, totalmente calificada y que le puede refutar cualquier cosa que le haga. Pero muchas veces, y sobre todo ahorita pasa mucho, que ellos no tienen nunca quien le refuten y quien les pregunte. Simplemente la gente ya sabe que debe utilizar el descertificado y entonces utiliza el descertificado a ojo cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, aún así no están cometiendo error. Pero nunca, nunca un proveedor, por lo menos en lo que yo conozco hasta ahora, recibe como una indicación de, oye, explícame por qué. Sí lo hacen, sí lo hacen, pero son muy poquitas las personas que lo hacen. ¿Listo? Estamos de acuerdo. Entonces esto puede ser un valor reportado por el proveedor o puede ser un valor estimado por el proveedor. Que en ciertos casos, el valor de la corrección puede ser muy similar al error del error. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muchachos. Ok. Entonces. Sí, profe. Muy bien. Como estos son los errores, tenemos el valor indicado. ¿Cómo es el valor que yo reporto? Pues, en el caso A, chicos, me voy a devolver. En el caso A decía que el valor corregido es el valor indicado por el equipo más la corrección. Entonces, me voy a devolver 8.1 más la corrección, quiere decir, 8.1 menos 1.49, el valor que yo debo indicarle a mi cliente es 6.61. Ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Listo. Muy bien. Vamos para el caso número 2. El caso número 2 dice, el valor corregido, el valor que yo debo indicarle a mi cliente, el valor que yo debo reportar es el valor indicado por el equipo menos el error. Entonces, cojo 8.1 y le resto el error 1.52. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia no es muy grande. Y así debe ser. Es decir, los valores que yo debo reportar, sea por un valor indicado por los materiales de referencia, o sea, por el valor estimado por la diferencia de errores, deben ser muy similares. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y la otra, chicos, es que el proveedor no me diga un número, es decir, no me diga menos 1.49 menos 1.52, sino que me dé una ecuación, un modelo matemático con el cual yo pueda calcular el error. Entonces, cuando yo calculo el error por medio de este modelo matemático, ese valor se convierte en el valor de la corrección o en el valor del error. Y hago exactamente lo mismo. Se lo resto. Porque miren que cuando es el error, se resta siempre. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto, muchachos. Entonces, ya para la siguiente clase, ahora sí me debo retirar, chicos, para la siguiente clase, vamos a ahora sí entrar, es decir, el lunes vamos a ver lo que es validación de métodos, el lunes vamos a ver la teoría del enfoque del error, luego seguimos con las generalidades de lo que es la validación, y vamos a terminar con métodos, validación de métodos cuantitativos y validación de métodos cualitativos. O sea, aquí me quedó un error, yo después lo corrijo, chicos. Y las componentes evaluativas de este módulo, ustedes van a implementar junto con los informes de laboratorio, son el segundo parcial, que es correspondiente a este módulo, dos informes de laboratorio, cada uno de 8%, recuerden, las dos primeras prácticas son un informe, las dos últimas prácticas son el segundo informe, un informe final, que vale 5%, un trabajo de protocolo de validación desarrollado, que es un 5%, este es el informe del protocolo, y el protocolo es una presentación que ustedes hacen en una clase, y los dos tienen un peso de 10%. Chicos, ¿es claro? Eso es lo que vamos a empezar a ver desde el lunes. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces voy a parar la grabación aquí, y ahora sí me debo retirar. Les agradezco mucho, nos vemos el lunes en clase. El lunes no hay laboratorio, el lunes no hay laboratorio.